Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a PID2. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar a cómo dominar el mapa de la subasta de Saglethorn en asalto. Este vídeo te puede servir en cualquier dificultad y no necesitarás tener una build en específico. Si estás buscando una build para jugar en asalto, tienes en mi canal de YouTube un montón de builds las cuales te podrán servir para hacer este y cualquier mapa. Y de paso, si te gustan este tipo de vídeos, agradecería que dejaras tu like y tu suscripción. Si veo mucho apoyo en este vídeo, lo convertiré en una serie donde os ayudaré a completar todos los mapas en asalto y en la máxima dificultad. Sin nada más que decir, empecemos. La premisa de este mapa es sencilla, tendremos que adentrarnos en una subasta de lujo para robar una plancha de obsidiana de un alto valor. Para ello necesitaremos hackear unos paneles para acceder a la bóveda. Acto seguido tendremos que instalar un dispositivo y buscar unos códigos en la sala del dueño del lugar. Para ello será importante obtener la tarjeta del dueño. De esta forma evitaremos tener que poner un taladro y esperar en medio de un asalto en un lugar complicado para acampear. Una vez hecho esto nos darán un código con el cual abrir la bóveda. Con un soplete abriremos el cristal que lo protege y nos llevaremos esa plancha. Acto seguido esperaremos al helicóptero, dejaremos la plancha y terminaremos la misión. La subasta de Sacklethorn realmente es un mapa muy sencillo en cuanto entiendes cómo funciona. No tiene acciones muy complicadas y con un poco de coordinación y conocimiento de mapas podrá dominarlo de forma muy sencilla. En dificultades altas es importante completar objetivos antes de que lleguen las oleadas e incluso adelantarte otros objetivos para evitar tener que estar moviéndote hasta el otro lado del mapa en medio de un asalto. La única complejidad que considero que tiene este mapa es la facilidad con la que los policías pueden amontonarse, ocasionando que acabéis caídos o incluso en custodia. Por eso es importante como consejo no solo saber moverte por la zona donde no abunten los spawn de policías, sino también mantener lo máximo que puedas controlado las oleadas de enemigos para evitar que se amontonen. Un buen principio es la mejor forma de completar este mapa con éxito. Por eso nada más empezar la partida, si nuestro objetivo es completar este mapa en asalto, nos pondremos la máscara y pasaremos por la parte de la entrada del recinto, saltando por la parte izquierda, manteniendo presionado la tecla o botón del mando para hacer levantar las manos al guardia que tendremos delante. Al aún estar en sigilo, este guardia se reducirá solo, sin necesidad de tener que seguir presionando la tecla. Una vez hecho eso, lo podremos traspasar y seguir adelante. Una vez hecho eso, solamente tendremos que buscar a la persona que contiene la tarjeta, que nos dará acceso a un paso importante más adelante. Simplemente tendremos que buscar a una persona trajeada y calva. La matamos o la reducimos para así conseguir la tarjeta. Ahora simplemente tendremos que cumplir los objetivos de la misión principal o esperar al asalto y convertir al guardia que cuando hemos entrado le hemos hecho levantar las manos. Bien, ahora vayamos con un ejemplo visual de lo que tenemos que hacer al empezar la partida. Una vez completado esta parte sin perder tiempo, nos dedicaremos a buscar los hackeos para poder abrir la puerta. Son un total de dos cajas los cuales tendremos que interactuar con ellos. Es importante saber que cuando encontremos uno de esos paneles cerca de ese hackeo podremos encontrar el otro. Estos son algunos spots donde pueden salir, aunque no siempre estarán en esos sitios. Pueden ir variando de localización. Ahora vamos a hacer el otro lado. Ahora, ahora me pongo un camino a la metal detección a la entrada. Lo que se le hace, eso nos hace que los kettos se desistir. Si me apetece a los puestos de seguridad para la sala de estorado, puedo unirar las puertas para él. Estás buscando dos puntos de acceso. Bien hecho. Ahora llegas al otro lado. Estás en el abierto. Problemas estarán en el camino. Estás en el abierto. Estás en el abierto. Si jugáis con amigos podéis coordinaros para que nada más empezar la partida uno vaya directo hacia la tarjeta mientras que el otro puede ir buscando los hackeos. También será importante buscar un soplete que nos servirá para robar el loot esencial con el cual completar la misión. Este puede ser encontrado en las puertas cerradas que tendremos que forzar. Por eso es importante que la persona que se encarga de la tarjeta, una vez la haya conseguido, vaya a forzar las puertas para conseguir ese soplete. Una de esas puertas la encontrarás a la parte izquierda del mostrador. Mientras que las otras dos se encontrarán justo encima del mostrador, en la segunda planta. Una vez conseguido todo el loot necesario, simplemente tendremos que seguir la misión de forma normal cumpliendo los objetivos que nos digan. Una vez que lleguemos a la parte del despacho del jefe, simplemente usaremos la tarjeta para evitar tener que colocar un taladro. Acto seguido esperaremos un hackeo a un portátil que nos brindará el código que tendremos que poner en la bóveda para así poder abrirla. Es recomendable que una vez que consigamos ese código, lo apuntes en el chat de la partida si juegas en PC. Si no, puedes apuntarlo en una libreta o simplemente recordarlo. Son cuatro números, no debería ser tan complicado. Un tip por si juegas en dificultades altas es que controles el spawn que tendrás detrás del portátil. Ya que como todos sabemos, en Desolación One Down es importante saber controlar los puntos de spawn si queremos completar la misión sin sufrir demasiado. Una vez abierta la bóveda, simplemente pondremos el código y con el soplete forzaremos el cristal que protege la plancha de obsidiana. Es importante saber esto a la hora de jugar en dificultades altas. Y es que en el momento que pillemos la plancha de obsidiana tendremos un asalto sin fin, hasta que llegue el helicóptero y termine la misión. Es importante ir preparados para salir de la bóveda, ya que si te quedas ahí a campear, será más complicado no solo luego salir con el asalto sin fin, sino también por el amontonamiento de enemigos en el lugar. Así que te recomiendo aguantar en los balcones exteriores, ya sea de la izquierda como de la derecha. Controlar dicho spawn de enemigos y esperar al helicóptero para así poder dejar la plancha y terminar la misión. Como estás viendo, este mapa no es complicado en el momento en el que entiendes cómo funciona. Y es un mapa que te enseña bien a jugar en lugares cerrados, con spawn de enemigos muy sencillos, que si controlas podrás completar este mapa en desolación one down sin mucho problema, junto a una build competente y a ser posible unos compañeros bien coordinados. Me he centrado en la dificultad más alta, pero sobra decir que todo esto que he dicho puede ser aplicado a cualquier dificultad por debajo. Desconozco cómo está el tema en consola, aunque me extraña que hayan cambiado el mapa respecto al de PC. Recuerda que si te ha gustado este vídeo puedes darle un like y suscribirte para más contenido así. Y te recuerdo que tenemos un grupo de Discord hispanohablante donde podrás encontrar builds, mods, sorteos de DLC o juego base, y también podrás encontrar gente para jugar este juego, ya seas de PC o de consola. Sin nada más que decir, me despido, soy Dinax, chao.